Aquí es donde la presidencia municipal, Estela Fuenza Beltrán, quiere invertir 11 millones de pesos, los cuales serían mucho mejor aplicados a lo que es seguridad pública en las colonias populares, en el centro de la sociedad, y sobre todo, en administrar agua potable a las colonias que nunca han tenido durante toda esta administración que ella preside. Este hongo de balandra, que obviamente tampoco es una maravilla, pero sin embargo, creo que invertirlo aquí es una forma de justificar una inversión que realmente se iría posiblemente a un proyecto a gobernadora, que es lo que anda pretendiendo. Una obra de esa magnitud que ella pretende aplicar aquí no atrae al turismo, no es una forma de justificar que tenemos una mejor ciudad, sin embargo, creo que hoy esto es una forma de decir que es un sueño guajiro, es un sueño en el que ella vagamente pudiera justificar la inversión que ha referido. Estamos nosotros pensando que es una forma mediocre toda su administración en la aplicación de recursos y sobre todo en atraer lo que es las entradas divisas a nuestra querida ciudad de La Paz.